Música Aprende a defenderte, aprende Krav Maga, el mejor sistema de lucha y defensa personal. El Krav Maga es un sistema de combate creado y desarrollado para uso práctico en situaciones de riesgos reales. El sistema oficial de lucha y defensa personal usado por militares israelíes. Música Puede ser practicado por hombres y mujeres. Música Inscríbete en la Academia de Artes Marciales UCC frente al Polideportivo España Altamira Managua. Música Música Música